Por acompañarnos, vamos a compartir nuestro espacio de hoy con un buen amigo que ustedes conocen con una cierta dualidad. Por un lado es el gaucho Bataraz, que hace humor y música, y por otro lado es José Albino, aquella persona que en algún momento se inició en su vida en la música, tocando en serio, aprendiendo. Y hoy nos va a hacer conocer algunos instrumentos. Vamos a empezar un ciclo con él aquí en este espacio, donde nos va a ir haciendo conocer instrumentos de otras partes del mundo. Hoy vamos a hablar de Australia y de nuestro país, naturalmente también. Instrumentos que son desconocidos, instrumentos de América. Nos va a enseñar su origen, cómo se construyen, cómo se tocan. Y vamos a poder aprender. Ayer fue Santa Cecilia, Día de la Música. Ayer estuvimos con Luis Ergui, hoy vamos a estar con José Albino. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Albino? Bueno, has estado representando a nuestro país, llevando nuestra música a Australia, ¿no? Hace mucho tiempo. Y has traído cosas que seguramente son interesantes, que nos muestres a nosotros. Y esta es una manera de aprender también, de interlazar culturas, ¿no? Sí, de verdad, fuimos ya en dos oportunidades, en el 98 y luego, ahora en el 2000, previo a los Juegos Olímpicos. Así que tuvimos la oportunidad de estar allí presenciando, bueno, el escenario donde se iban a desarrollar los Juegos. Así que estuvimos en el Estadio Olímpico, en las casas que se habían hecho. Y obviamente, Australia tiene su música. Su música típica, original, es tocado por un instrumento que se llama el Didi-Di-Doo. Bastante difícil la pronunciación, pero más difícil es el ejecutar el instrumento. Y es de viento, es una caña, como esta, ¿ves? ¿Este lo trajiste de allá o lo construiste? No, 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 este es de allá. ¿Original? Este es original de allá de Australia, donde tiene acá el símbolo, como ellos pintan, ¿no? Una lagartija en este caso. Y ellos pintan de esta manera, ¿no? Después vamos a ver acá cómo también se pintan ellos, si la cámara puede tomar después. O sea, vamos a ir dándolo apoyado, yo lo voy a tener contra mi vaso. Ajá, esa es la parte de cómo se pintan ellos también el cuerpo, ¿no? Y bueno, tocan este instrumento que... ¿Este está construido por aborígenes? Este está construido por aborígenes y ellos, bueno, lo ofrecen allí a los turistas y los tocan también y muestran. De fondo estamos escuchando cómo suena este instrumento. Pero vamos a hacer sonar un poquito acá en... en... en Comés. Ahí tenés una... una... una nenita aborígen también, con el canguro. Este... y bueno, esta es la música que... que produce este instrumento. Está hecho de... de palos de eucaliptú, donde vienen termitas acá. Ajá. Y le meten adentro para que... ahorrarse todo el trabajo. El trabajo. Lo agujerían todo por dentro y después, bueno, tiene este sonido, ¿ves? Como lo podemos apreciar. ¿Y tocan temas solamente con estos instrumentos o los acompañan con...? No, lo acompañan con percusión y con boomerang, dos boomerang que van haciendo este... el ritmo que... El famoso boomerang que todos conocemos, el que se tira y regresa. Exacto. El famoso boomerang, lo usan allí para hacer tipo de percusión también, como lo vemos aquí en... Golpeando con los boomerang. Golpeando. Golpeando. ¿Uno contra otro? Uno contra otro. Y bueno, una especie de tambores también y bueno, danzan particularmente, como vemos acá, la... una... un ritual donde también se puede ver ahí este... como los chines desde niños ya los... digamos, les enseñan los rituales aborígenes y bueno, la música y la danza. Ellos así en Sidney participan y están, digamos, bueno, estuvimos nosotros el 28 de mayo en la manifestación que se llevó a cabo allí por los derechos humanos de los aborígenes australianos. Ellos reclaman principalmente sus tierras usurpadas de hace mucho tiempo. Creo que también pasó lo mismo un poco acá en América. Así que no es diferencia y este... y bueno, y participamos nosotros con Julio López en esa manifestación a favor de los derechos del aborígene australiano en una caminata que se hizo por... sobre el puente de Sidney, el Hiram Bridge, donde bueno, fueron más de 200.000 personas las que se manifestaron a favor de los derechos indígenas. Bueno, para nosotros fue una satisfacción porque fue un acontecimiento histórico y bueno, también tuvimos la oportunidad de... de tocar con algunos de ellos, de algunos aborígenes propios. Intercambiamos este instrumento por la quena nuestra, que ya no es la oportunidad. Vamos a venir a hablar de la quena y bueno, también traerte un poco de música. ¿Tienen algún instrumento parecido a nuestra quena? No, 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 no. Yo el único instrumento aerófono que tiene es este. Ah, el único. El único que tiene. Ah, o sea que le tiene... y le causó alguna cierta impresión la quena. Sí, sí, porque obviamente este... es difícil para ellos la emboquilladura de la quena, que tiene una muesca donde corta el aire y este principalmente el aire pasa a través de todo el tubo y es con una respiración circular. Hay que tomar aire, llenar el diafragma y volverlo soplando, pero a su vez respirando por la nariz. O sea que es una parte... es difícil manejarlo. ¿Y cómo van todos obteniendo las diferentes notas? No tienen muchas notas, nada más que tiene un sonido que se... Es bastante monótono. Sí, sí, es monótono. Por ahí le pegan ahí y después con un ritmo pueden llegar a hacer dos o tres variantes de notas más graves y más agudadas. ¿Y instrumentos de cuerdas tienen los orígenes? No, no. ¿Tampoco? O sea, casi todo es percusión. Todo es percusión y este único instrumento, el digeridoo. Ajá. ¿Y cantan mucho? No, tampoco. ¿Tampoco? Danzan y hacen algunos sonidos guturales también, pero con expresiones danzantes. ¿Las músicas son rituales o tienen que ver...? No, tienen con festividades y más lo que estamos escuchando de fondo son, digamos, más bien... Lo hacen ahora como atracción turística. Antes eran rituales, ahora ya trabajan, digamos, de indio en Sidney, de aborígenes, porque la gente le da unos pesos y ahí están. Hablan su idioma, digamos, nativo y también hablan el inglés muy bien. Así que... ¿Hablan bien inglés? Sí, sí, sí. Sí, ellos están acostumbrados porque, bueno, Australia se maneja en inglés, pero ellos tienen su idioma propio. Los que están ahí en Sidney, en la gran ciudad, se manejan así. Pero, bueno, sabemos que hay mucha gente que todavía está en el gran desierto de Australia y que el Parlamento se ha reunido más de una vez para ver qué es lo que van a decidir por ellos, ¿no? Si traerlos, si dejarlos donde están. Y, bueno, mucha gente cree que tienen que estar donde están. A ver, están bastante organizados en cuanto a que tienen compactos. Estos compactos... No, no, sí, hay algunos que son realmente que... Este, por ejemplo, que vemos acá, sí, puede ser aborigen. Pero este otro que está acá es David... Ah, no son aborigen. No, es alguien que se... Ah, que toma la música de ellos. Y la, digamos, la graba y, bueno, y la muestra al mundo. O sea que podríamos decir, yo estoy escuchando ahí de fondo, tenemos una gran diferencia entre lo que se hace allí y lo que se hace aquí, ¿no? Las expresiones culturales de cada lugar, las expresiones de los sentimientos, porque la música es un poco la expresión de los sentimientos. Sí, no, totalmente. No tiene nada que ver una cosa con otra. Este, lo que sí les llamó mucho la atención a ellos, que es la diversidad de instrumentos que tenemos nosotros. Claro, claro. Y la diversidad de ritmos. Nosotros fuimos a dar, digamos, unas charlas en universidades y en lugares culturales, donde, bueno, mostramos todos nuestros instrumentos, el charango, la quena, el arpa. Este, y bueno, los instrumentos toba, mapuche, que también te vamos a traer en otra oportunidad, vamos a hablar de ellos. Y ellos tienen nada más que este instrumento único. Y no están clasificados por etnia las diferentes regiones de los indígenas en Australia. Son todos aborígenes australianos, aunque entre ellos hablan por ahí diferente. Claro, ellos deben tener alguna cierta diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Diferencia entre ellos, pero no se han clasificado. Nadie se tomó, digamos, para clasificarlos. O sea que el mundo no los ha clasificado. No, no, no. Entre ellos seguramente... Ellos únicamente se llaman, así ahí le dicen aborígenes australiano, y bueno, y por lo general tocan este instrumento casi todo. ¿Qué cosas les sorprendió de nuestra música? Más allá de que, vamos a decir, la diferencia de ritmos, la diferencia de instrumentos, pero, ¿notaste algo que los hace, que les haya llamado la atención de una forma singular? Sí, más que nada al australiano típico, no al indígena, sino al australiano en sí le interesó mucho la diversidad de instrumentos. Se interesaron, por ejemplo, por la afinación de nuestro instrumento, el charango, algunos músicos. El charango que es tan lindo, ¿no? Es muy lindo. Es tan atractiva la música. Muy agudo y muy lindo, y le gustó mucho eso. Y bueno, después también la quena, que es desconocida para ellos, para muchos. Y bueno, iban a ver los diferentes recitales que hicimos en diferentes partes, también en Canberra, en Sidney y en Melbourne. Y me llamó mucho la atención eso, el ritmo del charango y el sonido de la quena. ¿Y estuviste en los lugares donde viven los aborígenes o los aborígenes? No, no, no. Estuvimos en la ciudad. En la ciudad, en la ciudad. Ellos viven muy adentro, son 3.000, 4.000 kilómetros en el desierto. En el gran desierto. ¿Y los que estábamos viendo la fotografía viven en el desierto? No, no, no. Los que estamos viendo acá en la fotografía son los que vienen... Exacto, los que viven en la fotografía son los del desierto. Yo me refiero a los del Compan, son los que están ahí en la gran ciudad. Ellos son los que tocan. Están industrializados. Están industrializados. Pero muy buena gente, tienen muy buena onda. Nos atendieron muy bien. No se dejan mucho fotografiar o filmar. Ellos creen que, bueno, que un poco de la energía y el alma de ellos se va con... Ah, eso que nosotros leíamos antiguamente en las historietas, el espíritu, el manitú. Entonces, no dejaban filmar, así que más de una vez nos hacían problemas. Dejaban, ponían la mano así que no los filmaban. Ah, claro, porque algunos aborígenes piensan que la fotografía les roba el alma, ¿no? Exacto, o se llevan, digamos, la energía. Ajá, le sacan la energía. Y los chicos, me decís, comienzan haciendo música con los grandes, participan. Sí, sí, con los grandes. Y, bueno, ellos bailan y danzan ahí en los centros turísticos. Y, bueno, la gente le da una moneda. Es parte importante de la vida, la música y la danza de este pueblo. Y es parte importante también de Sidney, o sea, para Australia es importante que estén los aborígenes haciéndose allí su espectáculo. Así que ellos tienen libertad para llevar a cabo sus danzas y demás. Porque, bueno, el gobierno le ha otorgado para que se manifiesten ahí. Bueno, precisamente para atracción turística. Sí, sí, sí. Además, bueno, para ellos es también una forma de mantener la identidad más allá de que... No está bien visto, digamos, por el resto de los australianos, todavía existe esa, digamos, esa distancia racista entre el aborigen con el blanco. ¿Porque estén juntos o porque se pierde autenticidad? No, no, más que nada porque están juntos y porque ellos siguen reclamando sus tierras y siguen teniendo de alguna manera recuerdos de la generación perdida. Porque esta manifestación era, que yo te contaba, porque se quitaron a los chicos, chicos, o sea, a los guricitos, en algún momento aborígenes, para darlo a las clases adineradas, para darle una mejor educación. Y hay una generación perdida, esa generación que robaron, claro, de negros, de aborígenes, que robaron a sus padres biológicos, esa generación se perdió. Y eso es lo que ellos reclaman y obviamente no tendrá, no se va a poder revertir esto. Claro, claro. Pero sí. ¿Eso están perdidos entre los aborígenes, pero no de Australia? No, por supuesto. Fue en aquel entonces cuando el Capitán Cook recaló allí en Australia con un montón de presidiarios y demás en esta isla tan grande. Y bueno, con el tiempo, pensaron que quitándole los hijos a los australianos nativos, los más chiquitos, los bebés, iban a obtener, digamos, una otra raza, digamos, diferente, o con más educación o con más cultura. Y bueno, eso es lo que los aborígenes están reclamando, esa generación perdida. Claro. Realmente es... Es muy caro para su sentimiento. Sí, claro. Nosotros estuvimos a favor de esa reconciliación y además, bueno, para que también Australia reconozca los derechos de los indígenas, ¿cómo también haría falta acá en América? Exactamente, que cada vez más se toma conciencia sobre el despojo que le hemos hecho a los aborígenes de esta tierra cuando llegamos los españoles, los italianos, los portugueses. Sí, sí, sí. Y todos lo fuimos apropiando de todo. Yo quiero decirles además que José Albino viaja permanentemente por todo el país visitando escuelas, llevando sus instrumentos. Él toca muchísimos instrumentos, fundamentalmente instrumentos de cuerda, contando sobre cada uno de ellos, contando su historia y tratando de difundir nuestra cultura argentina. Lo va a hacer aquí también en nuestro espacio. Por hoy, José, gracias por haber venido. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Y nos encontramos mañana por el mediodía. Muy buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos. Compartimos el espacio de hoy con José Albino, conocido por todos ustedes como músico, con ese nombre, como el gaucho bataraz cuando hace humor y música. Y yo lo comprometí a que esté aquí en nuestro espacio, cada tanto, una vez por semana, cada 10, 15 días, para que nos cuente un poco lo que hace en las escuelas de todo el país. Y es transmitir la cultura de nuestra música argentina, es contarle a los chicos de las escuelas cuáles son los instrumentos que se utilizan en nuestro país, los aborígenes, aquellas tribus que en algún momento tuvieron que transmitir su sentimiento a partir de un instrumento musical. Y lo fueron construyendo con lo que encontraban en el lugar donde vivían, con lo que la naturaleza le prodigaba. Hoy vamos a hablar un poco de los instrumentos, o de un instrumento en especial, y de un coro que es del norte de nuestro país, el coro Chalala Piz, que ustedes recordarán, los que son seguidores de Opiniones, que estuvieron aquí en nuestro programa. Este coro Tova, que realmente transmite la identidad de nuestra tierra. Vamos a hablar entonces hoy con José Albino para que nos cuente un poquito más sobre estas casi curiosidades de nuestros lugares. ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Qué tal, Pín? Sí, bueno, hoy te traje este instrumento que, como bien dijiste, es originario de los... Chaco. De los Tova. De los Tova. Y esta comunidad que, bueno, lo adoptó como instrumento para el coro. Si lo girás un poquito, a lo mejor lo podemos tomar ahí. Este se llama Novike. 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 Es el instrumento en Tova, ¿no? En la lengua. Y, bueno, bien dijiste, el coro Chalala Piz lo utiliza en sus recitales. Vos los tuviste acá hace un tiempo. Sí, sí. Yo los conocí a ellos en resistencia, son oriundos de resistencia. Y, bueno, este instrumento consta de una lata, como vemos acá, y un diapasón, o una trastiera, si lo queremos comparar con un violín, y consta de una sola cuerda, que esta cuerda está frotada con un arco, un arco que es también de cerda, y, bueno, tiene un sonido muy particular. Después vamos a escuchar, precisamente ejecutándolo el tova, el coro tova. Casorot, Sherot-Ch, es el que fabrica este instrumento, y es de resistencia. Y, bueno, él me dijo que más o menos cómo se ejecutaba, ¿no? Este es el sonido, pobre, ¿no? Pero que en el coro, en el desarrollo de la parte musical del coro, que ahora vamos a escuchar un poquito de fondo, lo pueden escuchar ustedes un poco mejor, porque, bueno, tiene una amplitud de resonancia. Y, bueno, yo quiero transmitirle esto a los chicos, más que nada, que conozcan. Si bien este instrumento lleva esta lata, que en la época de ellos, antes de la cosquista, no existía, ¿no? Lo fabricaban anteriormente con cajas de calabaza. Ah, claro. O sea, con lo que comúnmente llamamos el... El porongo. El porongo, el mante porongo. Lo utilizaban. Y, bueno, después lo siguieron fabricando con este tipo de material, pero que el sonido sigue siendo similar. Casi industrializado. Claro, casi industrializado. Además, curiosamente, estábamos recién mirando la parte... Del dorso de la lata. Ajá, la parte de abajo. Dice, este envase es propiedad exclusiva de productos Mumu, los viejos caramelos Mumu, donde recordarás que para dejarle al almacenero de barrio una lata con caramelos nuevos tenía que entregar la anterior, ¿no? Exacto. Y, bueno, este lleva aquí un puente y está hecho bien rústico, ¿no? Ellos lo han hecho así, este... Y yo quiero llevárselo a las escuelas de esta misma manera, o sea, mostrándolo como son, ¿no? Este es otro instrumento en toba. Esto se llama nacere o serere. Es un instrumento que se hace de caña, con un solo orificio, y este imita el canto de un pajarito. Ellos lo utilizaban como instrumento de caza. Vamos a decir qué tiene que ver este instrumento con la caza, ¿no? Bueno, este imita el canto de un pájaro que alertaba a Liguané. Liguané en nombre todo significa corzuela. Entonces, ellos iban al monte con este instrumento, que vos sabrás que hay muchos animalitos en el campo nuestro que imitan, que alertan, ¿no es cierto? Como el tero, como el hornero. Exactamente. Entonces, posiblemente habrá sido un pajarito similar. Entonces, ellos imitaban el canto de este pájaro cuando iban al monte a cazar. Y cuando el animalito se... La corzuela o Liguané escuchaba, el pajarito levantaba la cabeza, ¿no? Entonces, ahí ellos le daban caza. Vamos a escuchar un poquito el sonido. Entonces, cuando al escuchar esto, ellos iban con este elemento, si no es musical, es un elemento sonoro, iban al monte, hacían sonar este instrumento, y bueno, Liguané levantaba la cabeza ahí para ver qué ocurría, porque el pajarito le avisaba que había algún peligro, ¿no? Como el hornero, como el casero que nosotros conocimos acá, la lechuza. Y allí entonces ellos le daban caza con sus arcos flechas. Le hacían trampa, digamos. Exacto, pero ellos lo utilizaban esto. O sea, que se llama nacere o cerere, y es también utilizado por los toba. Y este otro último que te traje, que también creo que lo conozcan los chicos y la gente, ya es un instrumento mundialmente conocido. Vamos a ir mostrándolo a esas cámaras. Sí, esto se llama... Tiene un montón de nombres, ¿no? Se llama Nain en Siberia, Scaccia Pensieri en Italia, que quiere decir aleja pensamientos. Se llama Birimbau de Boca, se llama Trompa de la Caio en francés, que quiere decir Trompa de la Caio. También tiene el nombre acá en Argentina de Trompe o Trompa. Lo usan los Mapuche como instrumento de ellos propios. Y también lo usan los Huichí, que son los aborígenes también del norte, que evitan mucho más la zona más del Chaco, digamos, oeste, el Chaco Boreal, bien al norte, cerca del... Sí, más al lado de Santiago del Este. Exacto, con Formosa alindando ahí. Y los Huichí utilizan este instrumento también, más que nada como instrumento de los... de predominio masculino, ¿no? En la época de la adolescencia, ya de la fertilidad. Entonces, lo tocan de esta forma, ¿no? Bueno, no tiene, digamos, melodía, sino más bien rítmico. Son monocordes. Exacto, monocordes y una lengüeta de acero, se llama Trompa o Trompi, también lo tocan, como dije, los Mapuches en el sur, y lo obtenían como instrumento de canje. ¿Y con qué lo construían antiguamente? Ellos no lo construían. Ah, ¿no? O sea, es un instrumento europeo. Ah, viene desde allá. Exactamente. Y el tema es el siguiente, ¿no? Cuando ellos lo canjeaban por cueros. Ah, correcto. Cueros, cacerías que hacían, entonces obtenían este instrumento como canje. Sabemos que muy bien ellos no manufacturaban el acero, o no tenían. Claro, ¿tenés idea si es muy antigua? Sí, es muy antigua. Esto es en Siberia, en el norte de, digamos, de Rusia, se han encontrado muy antiguos en esto. También se llama Arba Judía. Tiene un montón de nombres y en todo el mundo existe. Así que vemos que es muy antiguo. ¿Y eso está atado a... ¿Tiene algo que ver con este instrumento? Ah, no, no, no. No, 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 esto es para que no se deforme. Como un estuche. Es para que no se deforme el instrumento. Claro, correcto. Esto lo hemos conseguido también de los wichis, en el norte de nuestro país. Y bueno, lo mostramos a los chicos en los colegios, en las escuelas, para que ellos conozcan cuáles eran los instrumentos. Ya, claro, han caído en desuso, aunque algunos grupos musicales por ahí lo utilizan como, bueno, como sonido ambiente. Ah, como este coro, por ejemplo, que... Este coro, sí. El coro de Chela Alapi, que significa banda de sorsales, bandada de sorsales. Y que, bueno, la Secretaría de Cultura de la Nación ha tenido la visión de poder rescatar estas músicas que están inexorablemente destinadas a desaparecer si no se rescatan. Sí, sí. Y lo que voy a decir es que están en desuso, pero por lo que yo conversé con los aborígenes tobas cuando estuvieron aquí, ellos nos contaban que, y aquí mismo uno puede apreciar cuando mira las canciones que tiene, que algunas de ellas son compuestas por los aborígenes que están en este momento en el coro. O sea que ellos mismos vienen rescatando la tradición. Y es interesante que se puede rescatar eso y poder transmitirlo con algún tiempo para que no desaparezca totalmente la lengua de esta etnia. Claro, hoy que los aborígenes en todo el mundo están reclamando y en algunos lugares consiguiendo, por ejemplo, la tierra, ¿no? Tanto aquí en Argentina como en Brasil como en otros lugares se han formado inclusive los movimientos de los sin tierra, ya no solamente de aborígenes, pero los aborígenes que eran los dueños de esta tierra. Esa. Cuando vino el español, cuando vino el italiano, el portugués, se las quitó, ¿no? Es interesante eso, que se vuelva, inclusive no dejar sin reconocer sus derechos, pero también rescatar sus conocimientos, su cultura y sus instrumentos, que es lo que, bueno, en cierta manera, humildemente nosotros tratamos de hacer y hemos estado conversando con algunos mapuches también y ellos hacen anualmente en abril una rogativa y donde se juntan para hablar sobre el guillatún y sus ceremonias y eso es interesantísimo. Tenemos alguna similitud, nombraste a los mapuches del sur, tenemos alguna similitud contra los tobas y los huichí con los mapuches. Y ellos, el instrumento este es el mismo. Es también el mismo. La lengua, por supuesto, es muy diferente, pero ellos antiguamente se comunicaban, comerciaban entre ellos. Comerciaban con los del norte, con los del sur, ampliamente eran conocidos. O sea, sus actividades, según lo que me contaba Poliqueo, que es un cacique que actualmente está en la zona de San Martín de los Andes, ellos sí tenían sus comercios de bieles, de cosas. O sea, si bien por ahí la gente tiene desconocimiento de lo que hacían las comunidades aborígenes comercialmente, algunos eran medicosos y eran muy difíciles de... Pero entre otros sí, comerciaban. Inclusive, Félix Luna cuenta en uno de sus libros que antes de la formación de las estancias en Argentina, antes del siglo XV, cuando se estaba formando lo que hoy es nuestro país, cada uno de los lugares que estaba con el predominio de distintos aborígenes, inclusive algunos que vivían en Chile y venían hacia la Patagonia, en la tierra de los Mapuches, habían hecho como un acuerdo natural, sin una proposición específica, en donde cada uno iba produciendo lo que naturalmente la tierra allí le prometía y posteriormente, después cuando ya las ciudades fueron creciendo, este mismo concepto del aborigen lo fueron tomando las ciudades y cada una ya sí con un acuerdo nacional se proponía producir solamente lo que no produjera el otro de tal manera que este intercambio comercial que en algún momento lo hicieron los aborígenes lo empezamos a hacer los que hoy somos los argentinos. Claro, y qué interesante, ¿no? Porque era una manera de respetarse y de mutuamente ayudarse. Con lo que uno cosechaba con el otro. Sí, inclusive ellos no tenían muy claro el concepto de fronteras. Ellos en el sur, hasta el día de hoy, por ahí muy bien no lo entienden, ellos creen que la Patagonia es una sola y que los Mapuches chilenos y los Mapuches argentinos, bajo el concepto de hoy, en aquel entonces pasaban sin permiso a la frontera o sin documento. Y hoy los políticos la corren intencionalmente. Claro, hoy sí, hoy sí. ¿Cuánto hace que estuviste por Chaco por última vez? Allí con los Tobas. Ya hace más o menos ocho meses, un año aproximadamente, y bueno, con los Mapuches menos, hace cuatro o cinco meses estuve con... ¿Estuviste en el Impenetrable? ¿Pudiste ir? No, estuve con los residentes del Chaco, los residentes que son... ¿Que ya están viviendo en la ciudad? Sí, trabajan, inclusive uno de ellos está afincado ahí en Resistencia y trabaja en el Museo Leopoldo Marechal, donde ahí, bueno, comercio sus productos y además atiende él ahí, y bueno, cualquier, digamos, pregunta que uno pueda realizar ahí lo puede hacer a él por la lengua toba, ¿no? Bueno, por hoy te agradecemos que nos hayas traído estos instrumentos y estos conocimientos de nuestra música y de los instrumentos de nuestro país. ¡Pero de Don Gaucho! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Hola, ¿cómo le va? Pero yo le prometí que lo venía a visitar a la estancia y aquí estoy, visitándolo. Este es el pin del programa, ¿verdad? El pin de Canellá, claro, y yo le dije que venía y aquí estoy. Está bien, me encontró haciendo... Estoy haciendo una salsita aquí, machacando unos chasques. Ajá. Con un poco de agua. Ajá, ¿y cómo anda? ¿Cómo anda la cosa por acá? Y llevéme a Chicago del todo. ¿Se ha Chicago del todo? Es que el estado económico, la pobreza. Sí, 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 todo medio bastante complicado, pero no me importa, igual tomamos de vez en cuando un... ¿Tiene un trago de mi huecho? ¿Tinto Diet? Sí. No, no, está bien, no, yo tomo del otro. Yo tomo del otro. ¿Y por qué toma el aire? Y por la línea, vio. ¿Para cuidarse? No quiero... Está como un paisano que vive allá en el rancho, en el otro rancho del... Ajá, en el rancho de Ariel. No, del puesto de aquel de la esquina, vio, que usted vio. Ajá, ahí, ajá. Ahí a la vuelta vive otro viejo bastante panzón, vio. Ajá. Y este, no quiero llegar a comer, por eso me mantengo, porque a ella le ha puesto el pescador distraído, le dicen. ¿Por qué? Porque perdió la línea y no encuentra la lombrilla. ¿Vio? Es muy bueno. Entonces, este, estoy tomando dietético. Ajá. Si usted no quiere... No, no, yo ya venía tomando mate en el camino. Pero se me achicó todo a mí. Ajá, y me dijo recién. ¿Qué sé? Pero, ¿y esto? ¿Y se me achicó el instrumento también? No. Sí, tengo este, se me achicó el violín. Pero, ¿y usted toca el violín? Toco lo que venga. No me diga. Y se está en chiquita, la malaria. Por supuesto, hay que achicarse. Pero no me diga que todo se le ha achicado. No vio que dijo el gobierno que hay que achicarse. Ajá. Le están achicando los sueldos, le están achicando todo. Pero se ha achicado todo, y todo es chico. Dice que va a venir ahora una ola de consumismo. Ajá. ¿Se me cuenta usted? Dijo que dijo ese ministro. ¿A dónde? Y la televisión, digo. ¿El ministro qué, de la Argentina? Sí, sí. Dijo que todo el mundo se iba a quedar consumismo, auto consumismo, reloj consumismo. ¿Será cierto o no? Sí, no sé. A mí ya me ha achicado todo. A ver. Hasta la guitarra se me ha achicado. No, me diga. Pero es una guitarra grande. No me haces creer, ¿eh? El estuche nomás. Ah, le ha quedado el estuche. Ni cuerda tiene. Tiene cuatro. Y la gasté. La gastó, pero... Pero si quiere toco la guitarra. Lo único grande que tengo es el mate. Ajá, el mate. Y el porongo, digamos. El porongo. Cuando yo agarro y tomo mate, tomo, mientras toco la guitarra, tomo mate. Pero le lleva mucha hierba esto. Y si por eso no tomo, es de rato. Ah, pero este parece un mate cabaret con estos brillos, ¿no? No, bueno, pero este me lo regaló una chica en la vuelta que vino a visitarme. Ajá. De, digamos, de las puntas de la tanga me regaló esa parte. Pero, y usted sabe que yo traía, tengo unos compacts suyos y unos cassettes que me habían dado. A mí también le voy a mostrar porque también se me ha achicado en todo. No me diga que se le achicó el cassette a mí. Todo se me ha achicado. No. ¿Quiere ver? A ver. Mirá. Oh. Mirá. 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 Mirá.